Como ya todos sabemos, Twitter es conocida como la red social de los 140 caracteres. Porque es el número de letras que nos permite escribir un trino o un mensaje. Esta red social fue creada por Jack Dorsey en 2006, quien el 21 de marzo de ese mismo año envió su primer tweet al mundo. Tres años, dos meses y un día después de ese 21 de marzo, la red social llegó al tweet mil millones. Estos y más datos curiosos de Twitter, hoy en Datotic de Aldea Digital. En octubre de 2013, Twitter tenía 904 millones de cuentas registradas en el mundo. De ellas, 232 millones estaban activas y tan solo 117 millones trinaron por lo menos una vez al mes. El 11 de septiembre de 2001, día del atentado de las Torres Gemelas, los usuarios enviaron 177 millones de tweets. El 25 de junio de 2009, cuando murió Michael Jackson, se enviaron 456 tweets por segundo, cifra récord hasta el momento. Los países que más trinan son en su orden Arabia Saudita, Indonesia y España. Colombia se encuentra en el puesto 14. En Latinoamérica, nuestro país ocupa el lugar número 4, después de Brasil, México y Argentina. Si quieres conocer más datos TIC, nos puedes visitar en www.canal13.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Además, te invitamos para que descargues nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Chao.